Ogaven Redail, y estoy aquí con Enya Bilsomelier, que bueno, es firme defensora de este estilo, la Redail, y eso por... Te da un poco subestimado, está un poco como estilo histórico, que hoy en día a lo mejor lo reinventan un poco por ahí, pero faltan Redails, falta Redails. Falta en Redails. Y es que el rojo además es el mejor color en la vida y en la cerveza, así que falta Redails. Venga, venga, a los honores. Ahí va. Oye, pues sí, ¿no? Así bastante rojiza. Sí, de color está. Bastante turbia también. Tiene la espuma con un poco marfil, que la Redail tiene normalmente. Eso me gusta. Me gusta que sea una Redail, no una Amberail. Bueno, diferencia Amberail, Redail. Está muy gris la diferencia, pero bueno, por ahí sí va un poco más al tueste, al marrón, y el rojo está, así que eso ya me agrada. Y la turbidez también. ¿Y aroma? Sí, está el caramelo. Caramelo, algo de lúpulo también, un poquitín ahí. Ahí de fondo, como decimos. Pero más protagonismo de la Malta, seguro, que es lo que espero también de una Redail. De una Redail, como digo, más original, ¿no? No tan como americana. Irish Redail, ¿no? Sí, más... Irlandesa. Sí. Ogan, que es una marca que fabrica en Barcelona, pero que originalmente es... Mar del Plata, creo. Argentina. Sí, a probarla. Está dulce. Bueno, está el caramelo bastante. Hay algo como de más tostado, como de pan tostado. Tiene igual un final un poco más equilibrado, pero me sigue pasando... Tiene muy amargura ahí. Sí, pero está más inclinada, la lanza al dulce en boca todavía más. Está buena. Sí, bastante equilibrada. Muy bebible también. 5,3% de alcohol, muy bebible. Y además, sin gluten. Ah, claro. ¿Y por qué defiendes tanto las Redails, aparte de que sea ese estilo olvidado? Porque se le da siempre mucho protagonismo al lúpulo. Las maltas también tienen su complejidad y ese punto de caramelo, de bollería, que está como en el aroma, como de panadería, y en la boca también, en gusto y en sabor, es ese punto que extraño, que no está tanto en los bares y que nos gustaría tener más. Que el otro está perfecto también, ¿eh? Pero qué pago. Se extraña. Y el paralelismo con Independiente que yo encuentro, que Independiente era... Independiente era como súper guay en su día, digo, en los presenta. Independiente le ganó Copas Intercontinental a la Juventus y entonces era como un equipo... ¿Era el más grande? Y hoy en día está devaluado todo. O sea, que hay un paralelismo entre las Redails y tu equipo independiente de... Que es rojo, claro. Entonces yo también encuentro ahí una correspondencia. Estamos equipos. Independiente de qué barro. Avellanea. Y hay un punto de avellana también. Es verdad, algo de frutos secos, ¿no? Sí, pero de la avellana de Navidad como caramelizada también, ¿no? Tienes un punto ahí, ¿eh? Bueno, bueno. Pues nada, tienes una buena Redail que tenemos aquí en la Mundial. Y nada, Enya, muchas gracias por esta cata. Y que la buena cerveza os acompañe siempre. ¡Venga! ¡Venga!